y pues bueno mi gente ya ven que hoy se hizo el desmadre de la renovación de la línea bueno estamos en metro Valderas y nos van dirigiendo indicando las salidas pues al parecer está algo rápido, nada vamos a ver, pero ahorita porque no es suena el gráfico mi gente, pero al rato me regalas un poco, me regalas un poco, me regalas un poco hola mi gente bonita que tal, pues miren ya lleva como pasadito de dos horas que llegue de la ciudad de México ya ven que les posteé unas, bueno no les posteé, les subí unos clips ay, de justo hoy que hicieron lo de la remodelación se hizo un relajo la verdad si me medio perdí porque pues las paradas no son exactamente en las estaciones del metro entonces me perdí un poco, pero me encontré bueno ahora lo que les estoy grabando aquí es que vean este desmadre tengo muy poquitas cosas de lo que estoy usando actualmente, de maquillaje y cositas pero ya quiero depurar cosas, entonces no es mucho pero si quiero reducirlo al mínimo tengo muchas cosas nuevas también que las tengo guardadas y pues vamos a ver, a ver que queda acompáñenme, pues ya están aquí mi gente, miren no les quiero dar tanto el zoom porque están medio polvosillos y eso que no tiene mucho que los arreglé, pero bueno ahorita ya que empieza a avanzar ya les digo, les muestro yo creo que incluso las voy a tener que dar una lavada completita, ni se diga esta rosita pero vamos, vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos Ya terminé de arreglar, de lavar muy bien mis cajitas Quiero que vean esta, no sé si se ve, hay más o menos Me quedé con bien poquitas cosas, miren esta está vacío, esta también Y así que esta ya está para acá Y pues quiero que vean, esto es todo lo que voy a tirar No es mucho realmente, lo tenía mucho, pero pues este, ya dejé lo más esencial Miren esta, súper buena, pero pues ya tengo, tenía como unos 50 con ella Así que ya la desecho, este, lipgloss, correctores Aquí está el café también, blanco café, miren este ya no sirve Miren un jaboncito enterito de residuos de oro, lipgloss, bla 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 Y estas sombras, estas sombras no pigmentan muy bien Así que están novesitas también, pero pues ya las voy a tirar Bueno, este, voy a quebrar todas las sombras Y me voy a quedar solo con el estuche Porque lo quiero usar para poner unas micas para pintar Pero no este, no para pintar a personas ni pintar a mí Ok, nada más quiero el estuche, pero sí voy a tener que tirar estas Porque no pigmentan bien Y además como que, miren, tienen como bolitas Dicen que eso no es bueno, así que ya Y esta, miren Este quedó así Miren Miren, vacío Vacío, ese fue el que más me costó el trabajo limpiar Lo tuve que lavar, así que ya les muestro también como queda aquí A ver si se ve Voy a poner flash para que vean Ok, miren Aquí están todas mis sombras Mis delineadores, delineadores de ojos Tengo casi todos los cuartetos de Bisú ¿Esto qué es? Este es el de la etiqueta Aquí tengo algunos labiales Aquí tengo todos mis blush Mira, este se me quebró Y aquí arriba está lo mejor Aquí están todas las sombras individuales Los glitters y todo eso Este, miren, este polvo de banana Está nuevecito, no lo he sacado Y pues sí, aquí está otro polvo Acá de este lado, pues miren, ya queda este Está súper bonito Este es este Para los labios Miren, este no he nunca lo usado Este es un primer Este también es pero para sombras Y este es para la cara Tampoco lo he usado Este apenas lo estoy usando Y pues el otro camión de nada Yo no puedo nada Y ahí algunos también, algunos labiales Estoy pensando en poner aquí a lo mejor un ganchito Para poner esto así Y no me estorbe Porque ahí tengo ganchitos Que son adheribles Pero bueno, miren Ah, miren esta También voy a lavar mañana brochas Y miren, también tengo todos mis Tengo un montón de serum Yo creo que los serum los voy a pasar A los cajoncitos vacíos O ven Isn't there anyone Chestnut roasting Jack Frost nipping at your nose So I'm offering This simple frame Although it's been said Many times, many ways Hey mi gente ¿Qué onda? Buenos días Tengo el flash Espero no No les moleste Pues este Ya es noche Ya me voy a acostar Pero pues quería compartirles Y comentarles Que el día de mañana Regreso nuevamente Al centro del distrito Y este Así que voy a hacerme una gelatina Para no irme bule Porque luego Si tardo en desayunar Y como que me empiezo a marear Así que pues Hoy decidí hacerme una gelatina de leche Normalmente no me gusta Bueno, normalmente no No me gusta mucho La gelatina de leche Pero Revisé mi despensa Y ya no tengo de agua Entonces pues Solo tenía una de leche Y es esta Revisé Y es esta la que tengo Es de Gary Es de Sabor Noes Así que voy a hacer esta Y las iba a hacer en estos Botecitos que tengo Pero siento que están muy chiquitos Y Y mejor saqué estos botecitos Que tienen incluso tapa Hasta parece como de muestra Pero no es de muestra Mi gente Venían Venían cuatro piezas De estas Y aquí tengo una de gelatina Pero esta si está más grande Entonces Aquí las voy a vaciar Ya para mañana Van a estar Más que perfectamente hechas Así que pues Y unos botecitos Mira que tenía aquí Que es lo que voy a hacer Así que pues Aprovechando que estoy aquí De perita con ustedes Pues aprovecho para decirles Que descansen Y espero que hayan tenido Un excelente inicio de semana Bueno ya es martes Pero pues todavía lo es Mañana es ombliguito de semana Y pues mi gente Que descansen Que sueñen con los angelitos Y nos estamos viendo Bye Y pues bueno mi gente Ya no tengo Como les dije Gelatina de agua Entonces lo voy a A poner aquí En mi pizarroncito De que me falta Mi gelatina Falta Gelatina Agua Y también me falta Cepillos de dientes Dentales Café Pasta dental Aquí pongo todos Aquí pongo todos mis pendientes Lo que falta Entonces ya me asomo Y cuando es quincena Pues me voy a comprar esto Y esto es lo que compro de cajón Siempre en mi despensa Debe de haber galletas Leche debe de haber Porque hago hot cakes Y a veces licuados Papel higiénico Siempre debo de comprar Servilletas Bueno Protectores Y detergente Así que miren Son estas cuatro cositas Nada más Y pues bueno Aquí miren Tengo este Tengo este de mi De mi sobrino De mi Aldair Que me regaló En mi cumpleaños O no Ah no creo que no Lo que me regaló En mi cumpleaños Fue esto Miren Dice te amo Mi chamaco Y pues aquí tengo también Miren Tengo un Y aquí tengo otra Miren Tengo otra de notas Y pues bueno Ahora si Despídete Ya llegó Por la que lloraban Chamaca Ay mi chamaca Despídete mami Y pues bueno mi gente De nuevo por acá Yo sé que ya me había despedido Pero No van a decir que soy chismosa Miren Ya aquí ya están La verdad Me costó mucho trabajo Echarla porque Es La leche Y yo como que no nos llevamos mucho Y aquí está Hice espacio En El refri Para ya ponerlos Y miren Exactito me salieron Siete gelatinas Y son de buen tamaño Así que ahorita Ya aquí están Sus tapaderitas Los voy a meter al refri Y mañana me llevo una Y pues obviamente También le voy a dar A mi esposo Para que se lleve A su trabajo Ahora si Bye Y pues bueno Hay gente bonita De nuevo aquí En el distrito Y vamos a la cita médica He estado explorando rutas Con esto de la renovación Del metro De la línea 1 Si está un poquito complicado Pero ahí me las voy arreglando Y pues bueno Mi gente Ya salí de Mi cita Y vamos a ir A almorzar Para que no me vaya A desmayar Traigo bastante hambre Me están rugiendo Las tripas Así que Ahorita los veo 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 ¡Ahorita los jovenes! ¡Eso es que no me lluan! ¡No hay ninguna mirada ¡Dirección! 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 Ya pusieron sombrita porque no había. Para hacer el transborde a las demás estaciones. Bueno pues ya. pues ya se los mostré la otra vez gente ya llegué desde hace ya un gran rato, ya voy a comer así que ya voy a despedir el video así que espero y les haya gustado y no es más que decirles gracias y nos vemos en la próxima muchas gracias bye